Hola chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de FIFA 16 con la Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team, eliminando oros Bueno, aquí veis mi rival, prácticamente es el Real Madrid, menos parejo, pero bueno, casi casi la plantilla titular y completa del Real Madrid Y bueno, yo con mi Unión Deportiva Las Palmas, vamos a ver que podemos conseguir en este partido Ahora la lleva David Simón, David Simón para Wacaso, Wacaso le pega, córner Ahora tiene parejo, parejo para Gese, Gese para Benzema, Benzema cae ya solo, uy, uy, uy Gol, 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 gol Gol de este equipo prácticamente del Real Madrid, primer gol de este equipo de oro Equipo de oro 1, Unión Deportiva Las Palmas, 0 Ahora la lleva Roque, Wacaso, Wacaso para Viera, Viera Que mal pase, me da la recupera Wacaso, Wacaso, tira Y gol, 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 gol Uy, que golazo de Wacaso Mirad, mirad porque es que veo simple ahora la despeja Como la peina así con los tacos, como le pega la Alguero y dentro Equipo de Oro 1, Unión Deportiva Las Palmas 1 Da David Simón, despeja, Roque Mesa Despeja mal, recoge Parejo nuevamente Peligro, Parejo Rebota el compañero, le lleva Castellano Castellano para Huacazo Uy, Huacazo la pierde Balón para Carvajal Gol, 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 gol Golazo de Carvajal Que pone el 2 a 1 en el marcador Vaya fallo defensivo en los despejes Seguimos a Huacazo Que no se que coño ha hecho Huacazo Y bueno, nos adelantan En el marcador nuevamente, 2 a 1 Cosa aún remontable Vamos allá, ahí viene Balón, Isco, Isco para Benzema, Benzema Parejo, Parejo, para Gesé rápidamente, vamos Gesé Gesé la recorta, sigue Gesé Gesé ante Simón, vamos Simón Sigue Gesé, Gesé caracolando Gesé la mete Uy, al palo de Isco Uy, el tiro al palo de Isco, cuidado, recoge Parejo Parejo Benzema nuevamente Benzema laguea Tira Gol, 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 gol Minuto 31 de partido Otro fallo defensivo en los despejes Y ahí vemos como Benzema Remata de volea Y pone el 3 a 1 Ahí tiene Roquemesa Roquemesa para Arajo Para Huacazo Huacazo para Arajo Para Arajo Tira Y Paradón Paradón de Navas ¿Esto qué? Palón que lleva Huacazo Huacazo para Viera Viera recorta hacia atrás Nuevamente Viera Viera para Arajo 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 puede tirar Tira Arajo a por el área Y gol, 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 gol Gol del chino Araujo Minuto 50 de partido 3-2, vamos, chavales Se puede con la remontada Lleva vigas, vigas para Viera Viera para Roque Vamos Roque, Roque para Tana Tana para Araujo, Araujo de primera para Huacazo Y Huacazo se va a quedar solo Huacazo pisa a área Huacazo tira el balón Vaya jugada Vaya contra de la unión deportiva Las palmas Pero vaya golazo de Huacaso Larguero, bota dentro Larguero y sigue botando dentro Para matarte aún más Vaya golazo de Huacaso Para poner el 3 a 3 en el marcador Quien dice que no Quien no opina A quien no le gustan las remontadas Siempre se puede remontar Ahora tiene Huacaso para Montoro Montoro para Roque Tana para Araujo Araujo para Huacaso Araujo para Roque Tira y gol Gol Me quedo hasta Fórico Vaya equipito que tenemos Mira como la toca La unión deportiva Las Palmas Pon el 4 en el marcador Equipo de oro 3 Unión deportiva Las Palmas 4 A la lleva Araujo Araujo Montoro Montoro para Viera Que está un poco cansado Viera, Viera Pizaria, Viera Recorta penalti Y no pita nada Balón para Montoro Tira Uy Que se olía el quinto Y bueno, llamadores Aquí finaliza este partido Esta pedazo de remontada Yo creo que es merecible De unos buenos likes De compartirlo con vuestros amigos Si les gusta el FIFA Ver partidos realmente De ultimate de ti Con equipos pequeños Como la unión deportiva Las Palmas Eliminando Y como no Tumbando A equipazos de oro Bueno, llamadores Hasta Fórico estoy en este partido Espero que os haya gustado Y como os digo Like, comentar y compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!